¡Ven! 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 Los mayas están acercando y el mundo se está desde llevando, solo hay que verle la cara a pacos de los poleos. Tan solo diez especies podrán vivir, ya verá que mi suegra se queda allí, a la señorita se lo voy a decir. Van a caer los motoritos del cielo y han dicho trajo y que es culpa del zapatero, para lograr que dejemos de fumar. De Dios, pero tanto que este mundo se acaba, porque yo la hipoteca no la tengo pagada. Dice los mayas que mueren todos los niños, con más mala gente que la destita de Ronaldinho. Yo no me creo que esto se acabe en el 2012, porque hay que confundar o no y poner la tapa que a los camales de 2014. Yo soy seguro, seguro que he estado aquí, porque todos los días los guardo aquí, y siempre está aquí, y ya no está aquí. Y si no está aquí, eso es porque alguien me lo ha quitao, a suya soy enfalao. ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Eh! ¡Puta conmigo los bolitos! ¡Puta, toma! ¡Puta conmigo los bolitos! ¡Puta conmigo los bolitos conmigo los bolitos! ¡Toma, toma, toma! que siempre pasan lo mismo que aquí se gana por amiguitos que son lo que yo le llamo la la leyenda urbana aquel que se lo curra hasta la final por eso he entrado a cambiar carnaval pero yo soy como los dulces por ese moro pero como no me gustan los mentirosos me veo aquí por una reclación no sé qué voy a hacer cuando va a ser bien verano sin mamar y nada soy mejor lo que es goviano yo solo pretendo que soy un buen lado porque al fin y al cabo soy un bufón soy un caricato que los maurillos te juro que están muertos con tenchín no es por eso es la final es porque tenemos a tomar a la magra gana esto en ti estoy seguro seguro que estaba aquí porque todos los días lo vuelvo aquí y siempre está aquí y ya no está aquí y si no está aquí es porque alguien me lo ha quitado apuñazo y empalado ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Eh? Tu taco mío loco y cao ¡Vamos! 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 Se ha cantado y se ha coreado en todo este... ¡Vamos! 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 Aquí está ese Miguel con ese gran bocata que te digo una cosa... ¡Se lo va a comer entero! ¡Vamos! ¡Se lo va a comer! ¡Vamos! 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 sorprendiendo este gran Jesús Lífero Gil, del que me siento orgulloso al ser amigo mío. Gran concursante. Y además, gran concursante. Aparte de gran poeta, de gran letrisa y de gran músico. Sabe concursante. Concursante, sin duda. Pocurrís. ¿Cuántas veces habremos tocado esa flautita de las narices? ¿Y cuántas veces seguimos oyéndola a los vecinos de arriba? Bueno, a los hijos de los vecinos de arriba. Vamos a escuchar ese gran popurrí lleno de ritmo frenético. Esta última agrupación de la noche. Final, gran final del concurso de agrupaciones cuando son exactamente... Dímelo, dímelo, señor Joaquín. Y 41 minutos. ¡Suscríbete! Y los pavés de gustaditos. Y yo nadie le hago daño. Ahora eso sí. Pa' que te déjame ya. Cuando cojo una revista de día me puedo llevar dormido en el barco baño. Así es que me lo paso bomba. Sabe que me lave... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y yo le hago la joya... Tengo ganas de estudiar y de jugar con mis amigos. Si te quedé bien chulo ya... Yo no toco mi mala leche y ya decidí... ¡A mi madre va a bailar! Quienes baile fin de justo, yo aprovecho la ocasión. Para ver cuál era niña quiere ser la novia mía. Y le pagó una falta y le pagó lo que haga falta. Pero justo cuando la voy a ver ¿sab? Me pongo un mojón, pongo todo el día Olé con olé con olé Toma que toma que toma Cuando tengo una cosa buena Es que aguanto muy bien la broma Toma que toma que toma Olé con olé con olé Y aunque aparezco lo contrario Yo soy el manito de todo La gente se ríe, se ríe, se ríe, se ríe Físicamente no se agracias Sin embargo tú ya me sientes, lo tengo ahí Científicamente está demostrado La gente me dice que yo soy un espollón Y que soy un tonto sin escarmiento Lo de vos no sé por qué y es lo de espollón Es lo de espollón Ay si estoy de acuerdo Es tan cariño, es romántico, tan sensible y tan humano Que por eso todos los días llamo el amor Con esta mano Y es que piensa que por todo soy feo Que en la vida ya estoy condenado Solo le quiero decir Mira pa' que mi salón no ha llegado Olé con olé con olé Toma que toma que toma Cuando sea mi cumpleaños Yo voy a celebrar el Madonna Bien pegada Bien pegada La tengo tan bien pegada Que no la puedo coger Y yo me la quiero sacar Pa' comer vela después Bien pegada Bien pegada Aquí está Ya lo logré Y baja con el pañuelo Tú hasta así Así Y está buscando el dinero Tú hasta así Así Y que está picando un huevo Tú hasta así Así Y con los viejos rociñeros Que están todos los días Montando todo Hacen así Así Los pájaros carpinteros Hacen así Así Y los techos delanteros Hacen así Así Y un hecho nudo de pulteros Hacen así Así Y la señorita de la igua Debajo la mesa Se dio 10 Y la señorita de la nuestra Y la señorita de la nuestra Si Adelita se pueda con otro La seguiría por tierra y por mar Y si el otro es un lugar Hoy es un fuerte Que Adelita me querés estar Estaba en el decreo el otro día Conmigo cata de amor querrano Y una bosa llena de chuchería Y bienvenida a unos niños gritanos No te vamos a gritar la chuchería Tú no le tengas miedo a los gitanos Pero llevamos sin comer fratilla Por eso tan solo queremos pan De pan para los gitanos Pan para los gitanos Pipi, aju, pipi, mamá Le estoy haciendo pipi y ya lo malo alto va Pipi, aju, pipi, mamá Afíname la gotita y no te quise enterar Y ya, ya la moja un poquito Es que yo, es que yo quería vivir en el baño de Pablito Un año más llegó el final de otra aventura Otra filita que me arrancó por febrero He vuelto a darle rienda suelta a mi locura Y otra vez le he dado día a un corazón sinigotero Un corazón que sigue en pie después de veinte años latiendo Y al compadre tres por cuatro Corazón que sigue loquito por fin Pero que se llegan a ti Solo para conseguir ser el puto Hazme reír de un orincao Veinte años llegando en mi tierra por febrero Veinte años pregonando, presumiendo de soquero Veinte años dibujando con mi compra lo que quiero Veinte años procurando ser un buen carnavalero Veinte años aquí arriba dando por vuelva la cara Veinte años de mi vida y no lo cambio por nada Carnaval que me quita y me da Hoy te vuelvo a demostrar que puedes contar conmigo Carnaval que por cada vez me quita Me entrega un millón de amigos Carnaval que a la vez me cuesta más Ponerme un nuevo disfraz y colorete en la cara Carnaval que más te puedo decir Si tú ya sabes que sin ti Yo no soy nada Yo no soy nada Que yo sin ti no soy nada Ya no vamos, ya no vamos, ya no vamos a recreo Y en la cara es nuevo, y en la cara es nuevo Ya no vamos, ya no vamos a recreo Y no pasamos haciendo así Haciendo rinos, haciendo rinos Y no vamos, ya no vamos, ya no vamos a recreo Haciendo rinos, los arros son rinos Y no vamos, ya no vamos, ya no vamos, ya no vamos, ya no vamos ¡Final! 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 ¡Final al público! Este es nuestro público Público de Huelva con estos ventajas